¿Qué es lo que nos motivó a hacer este diseño? Lo que nos motivó a hacer este diseño, este invento, es el tener una tecnología local a bajo costo, que sea versátil para múltiples aplicaciones clínicas, en un país como el Perú. Hemos bajado la frecuencia de ultrasonido a 53 kHz para estimular las células y los tejidos profundos. De otro lado, hemos desarrollado un equipo que tiene múltiples factores físicos, lo cual permite una diversidad de aplicaciones y terapias. Por tanto, es versátil. De otro lado, hemos desarrollado un equipo relativamente ligero, transportable, de tal forma que los pacientes pudieran atenderse en distintas terapias en un solo lugar. La idea surge porque nos preguntamos nosotros, desde la Universidad Católica y desde Ingeniería, cómo podemos aportar en los servicios de salud. Normalmente la medicina está basada en fármacos, pero desde la Ingeniería, ¿qué podemos hacer? Y entonces encontramos que existen posibilidades de hacer este aporte a través de las terapias físicas, que usan principios físicos, que son los que estudian los ingenieros, para sanar a las personas. El sistema está conformado por tres circuitos impresos, desarrollados íntegramente en el área de la Ingeniería de la Universidad Católica, los cuales me permiten controlar cuatro efectos físicos para ser usados en terapia de rehabilitación. El sistema centra su funcionamiento en la generación de ciertas señales, caracterizadas en frecuencia, amplitud o modulación, para controlar aplicadores de ultrasonido, paletas de luz con inducción magnética y un puntero láser. Y su principal característica es que se pueden usar una o varias terapias a la vez. Una de las principales ventajas que tiene este equipo es que puede controlar cuatro tipos de terapia física. Además, otra de sus principales ventajas es que ha sido completamente desarrollado con componentes que se pueden encontrar fácilmente en el mercado local, lo cual elimina la dependencia de afuera y que permite un mejor servicio post-venta. Bueno, la trascendencia de este producto es que puede tener un gran impacto en el sistema de salud peruano debido a su versatilidad, bajo costo y fácil uso. Las aplicaciones pueden darse, por ejemplo, en las campañas de salud, en la prevención de la salud, porque fortalece los tejidos y evita, digamos, las enfermedades. Igualmente, con este producto se pueden atender las enfermedades de difícil curación, tales como artritis, diabetes, úlceras. Y, por otro lado, este producto es barato. Por tanto, puede llegar a las personas más necesitadas de una forma más fácil. Y el uso de este equipo es relativamente sencillo. Consideramos que incluso podría utilizarse en domicilios, no necesariamente en consultorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!